Han pasado nueve meses de que iniciaron las obras de remodelación de la Alameda y el municipio de Aguascalientes no ha recibido notificación alguna por parte de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente con respecto al presunto inicio de obra sin contar con la autorización y que presuntamente podría derivar en una sanción. Como no tengo ninguna entusiasmo, no sé ni qué contexto, ni qué forma, ni qué grado de multa pueda ser. ¿No pudo haberse faltado? Pues si es que si hubiera faltado, yo creo que desde el principio no había llegado el requerimiento o la notificación. Hace apenas unos días, el titular de la Proespa, Carlos Martín Clemente, argumentó que la sanción hacia el municipio capital podría aplicarse en especie y no económicamente, decisión con la que a decir del secretario de Obras Públicas, están en condiciones de aceptar, sin embargo, hasta el momento, ellos no cuentan con información al respecto. Pues lo que hemos escuchado es por parte de medios, entonces es que no tengo yo ningún documento en donde decir, o sea, es que fallé en esta ley, hay que esperar a que nos llegue para ver en dónde fallamos. Si viene una recomendación, acatarla, o sea, pero hay que ver cómo viene, en qué términos viene, pero no hay ningún problema por parte del municipio. En anterioridad se hablaba de una multa mínima que rondaría los 30 mil pesos, o en su defecto, forestación en la misma Alameda o en zonas aledañas. Con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas.